En Quevedo, provincia de Los Ríos, un hombre fue asesinado al estilo sicariato, mientras dos balas perdidas impactaron contra una menor que se encontraba en una tienda cerca de donde ocurrió este lamentable crimen. Gracias. Una ráfaga de disparos alertaron a los moradores de las calles José Laborde y Décima en Quevedo, dos sujetos en una moto abrieron fuego contra la humanidad de Milton Ferán, conocido como cachete, contra quien impactaron al menos cinco de las diez balas, otras dos. Balas perdidas causaron heridas en una menor de nueve años en su brazo y pierna cuando se encontraba en una tienda, a pocos pasos de la hora oxiso. Cuando oigo los tiros, yo pensaba que eran esas motos que suenan, y cuando oí que era ya como más de cinco, ahí que me salgo. Y el señor que está al frente vendiendo tomate y cebolla, veo que sale soplado atrás de la columna. Y cuando yo veo al frente, ya estaba templado el hombre. Cuando gritaron, la niña estaba herida también. Una niña tiene un balazo también, la dueña de la casa. Y ahí yo veo que grita y grita y la gente ya se alborotó. La víctima, de 31 años, salió de prisión hace aproximadamente tres meses por posesión de sustancias ilícitas, y aparentemente estaba siendo investigado por otros delitos, según la Policía Nacional. Nosotros escuchamos las detonaciones normales y nosotros pensábamos que eran los puestos esos que andan reventando por las festividades de la Merced. Cuando de pronto escuchamos la bulla y la gente comenzó a gritar y comenzó y corremos, ahí fue que bajamos a ver. Hasta el momento no hay detenidos por este crimen, pero la Dinased espera dentro de la flagrancia dar con los responsables del hecho violento. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. ¡Murió Cachete! ¡Murió Cachete! ¡5 y 55! ¡Otro Cachete! ¡Ese era otro Cachete! ¡Otro Cachete, no! Pero murió la bala, va para Cachete, izquierdo, Cachete izquierdo, Cachete derecho, por el Cachete aquí, gracias a Dios, está, pues, salvó los trastos. Gracias a Dios. Lo tenemos con nosotros. Gracias a la bendición de Dios. Y yo sé que mucha gente estaría diciendo, bueno, si lo mataron a Cachete, ¿qué nos podemos decir si lo matan a Cabece Chancha? Cabece, imagino. ¡Todo es posible! Ya ha venido tú de negro hoy día. No, Dios mío. Ni digas eso. A mí me encanta, me encanta el color negro. Me encanta el color negro, te cuento que me encanta el color negro. Aquí lo triste de la noticia. Pero el sicariato no me gusta. Y el niño, ¿qué tiene que hacer? Va la perdida, ese menor de edad, hermana de mi vida. Qué pena, ¿no? Para que no digas, no, que solo en Guayaquil la violencia, en todas partes del Ecuador está la violencia que campea, mi querida Mayra y amables televidentes, en Quevedo. Ahora podemos observar esto de acá. En ningún rincón de la patria ahorita estamos a salvo. Podemos decir, no, esto está exento de violencia. Después del confinamiento, después del encierro, la gente ha salido, pero algunos, ¿no? Digo, los delincuentes como locos, como locas. Y el sicariato, lo mismo, la droga, el sicariato, el robo, esto es pan nuestro de cada día. Mira, pues, que esto es en Quevedo, cerca de Guayaquil, cerca de muchas zonas donde se ha despuntado un poco el delito últimamente. Sí, y pensábamos que después del confinamiento, después de tantas ordenanzas que se mandó a que la gente se ordene, se quede en casa, pero lo cogieron fue como una puerta abierta para la locura. Todos los demonios. El desenfreno y la agresión contra la vida, sobre todo contra la vida de los seres que no tienen nada que ver en esto. Personas que porque tienen unos dos centavitos ya está, está, pues, prosperando el asunto del secuestro. Ya no es que uno, escuchamos uno y se quedó ahí. No, escuchamos uno y se va repitiendo en todas las zonas del Ecuador, del país. Vienen con costumbres de países vecinos o de países más lejos y nos están metiendo, nos están metiendo sin querer ese jarabe que no queremos tomar. El secuestro es algo peligroso, señoras y señores. Por Dios, el sicariato, ya lo estamos viendo, cómo está dejando una huella de sangre, dolor. Una estela de destrucción. Créeme, un rosario de desesperación, de desolación. Están ahí matando en moto, matando en carro, matando en pie, matando en bicicleta, matando... Te matan por cualquier cosa. Decía por ahí, decían por ahí, que han venido algunos extranjeros. No voy a decir de qué país, porque van a decir, ay, nos está discriminando. Han venido algunos extranjeros con la intención de venir a hacer plata como sea. Y claramente le han dicho ellos, nosotros somos especialistas en asesinar. Somos gatilleros. Somos gatilleros, esa es la palabra, somos gatilleros. Y por 20 dólares borran del planeta y del mapa a cualquier cristiano. Por 20 dólares. Entonces, estamos frente a una delincuencia que no sabemos quiénes son. Están más perdidos, están más desconocidos, están más invisibles que el coronavirus. No sabemos quiénes son. Los vemos que pasan, nos saludan, nos piden, les damos ayuda y no sabemos quiénes son. Frente a qué personas estamos. Porque en primer lugar, lo que la población pedía siempre, que se pida el pasado judicial de todas las personas que ingresen. Y personas que andan deambulando por la calle. Personas que no presentan una actividad laboral. ¿Qué hace aquí? ¿De qué subsiste? ¿De qué vive? En los Estados Unidos te preguntan de uno. ¿Y de qué subsiste? A ver, ¿esta plata dónde te salió? Claro. ¿Y cómo así? No tienes amigos, no tienes parientes, no tienes conocidos. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en mi país? ¡Pah! No eres bienvenido a mi país. Claro. ¿Qué vas a tu país? Ya se lo pararon. ¿Y aquí por qué? ¿Y aquí qué nos pasa? No, aquí estamos. ¿Qué estamos esperando? Que siga prosperando esta inseguridad. Imagínate, ya para cerrar el tema, mi querido productor, solamente decirles que la policía hace todo, absolutamente todo lo que está a su alcance, ¿no? Pero a veces es insuficiente, digo, a la cantidad de gente que está en las calles matando, la gente que está robando. No hay, no existe en el mundo una ciudad donde tenga un policía en cada casa, en cada puerta de cada casa o en cada esquina. No existe. No existe, pero acá... Por lógica no puede. Por lógica no se puede, pero acá tenemos muchos delincuentes, mucha violencia que está en cada barrio. Eso sí son. En cada lugar. Se ha multiplicado. Una cosa impresionante. Por eso lo que hay que es tener mucho cuidado y encomendarse también a Dios Padre. A Dios. Y hacer las cosas bien. A veces uno se porta bollén. Eso. Uno dice, estoy bien bonito. No caer en la tentación. Claro. Chuta, dice ese carro. Te veo, oye tú. Este carro puede ser tuyo. ¿Cómo así? Nada más tienen una vueltita. No, ahí no. Ahí no. Seguen juntos en la mañana. O sea, no preste... Ayer decíamos, no preste su vehículo a nadie. Usted no sabe ahora, con estos tiempos, si la gente se ha transformado. Mentalmente hay algunos que se han transformado. Por ahí conozco un amigo que le prestó la moto a un amigo, a un amigo, y se fue a hacer una vuelta. ¿Qué de vuelta? Una vueltota. Y ahora, vaya a ver cómo están. Terrible. Bueno. Solo por cometer el error o la inocencia. Porque en estos tiempos prestar su vehículo es meterse en problemas. No preste su vehículo, porque si no vaya, golpee las puertas y pregunte quién está preso por dadivoso, por generoso, o por cariñoso, o por buena gente. Ahí lo meten todos al tarro. A todos al tarro. A todos al tarro.